Oye, pasan los años y seguimos ahí, ahí, ahí Que tiene Bambam, que sigue ahí, ahí, así 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 Así Cuba es el corazón de la salsa La leyenda musical del Caribe El son, la rumba, la huaracha El guaguaco y el mando aquí vive De fiesta está la cintura Muévela con sabrosura Muévela Muévela Venimore, Matamoros, Peñeiro Chapo, tu inmunidad, señor La gracia de los ricos, cha, cha, cha Don López, Blay y Roberto Fa, de fiesta está la cintura Muévela con sabrosura Muévela Muévela Oh, 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 la leyenda Cuando tú sientas las voces Que con usted mi alegría te dejó Oh, 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 la leyenda Es que llega el ritmo de piano o algo y timbal Oh, 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 la leyenda 24 años navegando con swing y sin tormenta Oh, oh, llegó la leyenda Mira, llegó, 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 mamá a la fiesta Oh, oh, llegó la leyenda El sabor que te traigo no se encuentra en la tienda Oh, oh, llegó la leyenda Yo te traigo sentimiento, manana, mira pa' que lo defienda, mamá Oh, oh, llegó la leyenda Yo vengo cantando suavecito pa' que lo entienda Yo te traigo sentimiento, manana, mira pa' que lo entienda Yo te traigo sentimiento, manana, mira pa' que lo entienda Ahí, ahí, así Que tiene dos pa' que sí, ahí Ahí, ahí, así Que tiene dos pa' que sí, ahí Ahí, ahí Ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Porque tiene la gracia como lo dijo Ahí, 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 así Ahí, así Ahí, así ¡Gracias!